Y si él supiera cuánto lo ama, ¿verdad señora? Entre el amor y el desamor se le ocurrió que entre los dos Faltaba vida, tal vez color, faltaba él, faltabas tú Y se inventó un ideal, alguien en quien poder soñar Y desde entonces, ha sido infiel, solo en su mente y no en su piel Secreto, un soplo de ilusión, un grito de su corazón Un amante inexistente, un escape de su mente Una forma de vivir, cuando no te siente así ¿Cómo se puede amar así? Él duerme ya, entre los dos, entre el deseo y lo que son Entre sus sueños y lo que tienen, entre el amor y el desamor Un hombre secreto, un soplo de ilusión, un grito de su corazón Un amante inexistente, un escape de su mente Una forma de vivir, cuando no te siente así ¿Cómo se puede amar así? ¿Cómo se puede amar así? Un hombre secreto, un soplo de ilusión, un grito de su corazón Un amante inexistente, un escape de su mente Una forma de vivir, cuando no te siente así ¿Cómo se puede amar así? Así Un amante inexistente, unrome de su mente Un amante incek Un amante inexistente, un créanấp Un amante in Magellan Environmental